Hoy con mucho beneplácito podemos decir que hemos inaugurado las cirugías renales de forma retrograda. Es decir, aquellas personas que tienen cálculos renales los podemos destruir avanzando por la uretra y el ureter, consiguiendo el cálculo en el riñón y lo destruimos con un láser nuevo que se llama láser de tulio. Gracias al apoyo que nos dio la dirección territorial, la dirección del hospital y nuestro jefe de servicio, el doctor Saceda, hemos podido comenzar hoy para ayuda de todas las personas de Ceuta, que por cierto, una de las patologías más frecuentes que acuden a nuestro hospital son los cálculos, las litiasis, las litiasis renales, las litiasis ureterales. Por eso es importante que ahora podemos hacerlo y podemos destruir esos cálculos aquí en el Hospital Universitario de Ceuta. Una de las ventajas es que la precisión, es importante, este tipo de láser, además de ser más seguro, permite pulverizar el cálculo, no queda ningún residuo de fragmento y la persona va a quedar libre de cálculo después de esta cirugía. No necesita realizarse una punción, no necesita ningún tipo de cirugía abierta solamente por el ureter y con equipos flexibles que vamos a poder ver en los vídeos cómo se mueve y cómo tenemos equipos con una gran flexión. Podemos conseguir los cálculos en cualquier parte del riñón y destruirlos con toda facilidad.